Hola, muy buenas, mi nombre es María Dolores Martínez... ...trabajo en Restaurantes Beima... ...soy la ganadora del certamen de baristas de 2013 de Salcillo... ...ahora les voy a realizar dos capuchinos... ...que estas especializadas también las gané yo... ...para ellos simplemente necesitamos leche... ...y nuestro café de Salcillo, este blend se llama barroco... ...bueno primero cogemos la leche... ...creamos la emulsión de leche... ...tenemos que llevar mucho cuidado con la temperatura... ...y una vez que la tenemos pasamos a realizar las extracciones de nuestro café... ...secamos el casillo... ...hacemos la carga, estabilizamos, prensamos... ...podemos retirar los pozos del café que nos queda alrededor con esta pequeña brocha... ...pulgamos la cafetera, realizamos las extracciones... ...y ya estamos listos para prepararnos... ...para terminar ya tenemos nuestra emulsión de leche... ...nuestros espressos realizados... ...vamos a echar un poquito de cacao... ...que nos va a servir... ...para potenciar el sabor del cacao de nuestro espresso... ...y aparte va a crear una decoración... ...que se nos va a quedar más bonito que sin él... ...estabilizamos la leche... ...para que luego nos caiga en la misma proporción... ...tanto leche como crema de leche... ...por aquí tenemos un pequeño corazón... ...y aquí tenemos nuestros dos capuchillos... ... vomiting... ...en la cocina de la leche... ...y ahí... ...en la cocina de la leche... ...y ahí... ...enpas시는omicsیں perfecto...